Para analizar las movilizaciones obreras en Tamaulipas, tenemos el comentario de la doctora Cirila Quintero Ramírez. Ella es profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, sede Matamoros. El pasado 25 de enero de 2019, 45 maquiladoras con un total de 30 mil trabajadores se fueron a la huelga. El hecho llamó la atención particularmente porque se argumentó la ruptura de la paz laboral. Entendida esta como la ausencia de huelgas y de conflictos laborales que habían prevalecido en el país en los pasados 20 años. Sobre el evento deseo hacer algunos comentarios. Primero, la paz laboral como tal no ha existido. La prensa, en especial la local en Matamoros, da cuenta de una multiplicidad de conflictos y paros laborales en distintos sectores. Por otra parte, sí han estallado huelgas, pero éstas han sido declaradas inexistentes. Así pues, la paz laboral, desde mi punto de vista, ha sido un discurso que ha privilegiado el gobierno, las empresas e incluso algunos sindicatos para atraer inversiones. Segundo, el estallido de las huelgas en Matamoros fue asociado con el incremento salarial anunciado por el gobierno federal en la frontera a 176 pesos. Y el no cumplimiento por parte de las empresas y la no exigencia sindical de este incremento, lo que es erróneo. El aumento fue solo una parte del conflicto. En Matamoros, como en otras partes de la frontera, algunas empresas ya pagaban casi los 176 pesos. Incluso, las maquiladoras en Matamoros lo hicieron desde el primer pago en el año del 2019. La explicación debe encontrarse más en el interfuego entre estos decretos y las características locales de la relación laboral existentes en este municipio. El sindicato de jornaleros y obreros industriales y la industria maquiladora, más conocido como su joín, tiene un contrato colectivo, herencia de luchas y negociaciones obreras de casi 80 años. Fue un sindicato algodonero desde 1932 y se convirtió en 1964 en el primer sindicato demónico de la maquila. El sindicato, con un liderazgo férreo durante los años 70 y 80, y aprovechando un auge automotriz especialmente de Enan Motors y después del Fai, consiguió los mejores contratos colectivos con conquistas como las 40 horas por semana. El sindicato fue frenado en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, continuó privilegiando la contratación colectiva como forma de negociación. Pero ahora, en el marco de conciliación con las maquiladoras, representada sobre todo por la asociación de maquiladoras. En este esquema, negociaron desde principios del presente siglo hasta 2019, en que dos aspectos vinculados al contrato colectivo, el incremento salarial, en caso de incremento salarial extraordinario, adicional a la igualación al salario mínimo de 176, estipulado en una de sus cláusulas, que justificaba la demanda del 20% adicional, además de un bono anual que equivale al aumento salarial determinado, es decir, entre 4 o 5 pesos en años pasados, y en este año la diferencia de 85 pesos, que multiplicado por 365 días, daba el bono de 32 mil pesos. En esencia, las peticiones procedían por estar planteadas y legalizadas en el contrato colectivo. Sin embargo, la parte empatronal no lo aceptó y así vino el conflicto. Tercero, se ha argumentado que el movimiento rebasó a los líderes sindicales e hizo necesarios otros actores. La afirmación puede ser cierta en parte, pero cuestionable en otros apartados. Me parece que la explicación de este apartado debe vincularse con el impulso de un nuevo modelo laboral en donde se busca la no participación del actor gubernamental. La frase de arreglense solos por parte de la Secretaría del Trabajo y del mismo presidente fue repetida continuamente. La decisión impactó a los actores locales de manera diferenciada. El empresariado se sintió abandonado por una decisión gubernamental cuando el componente histórico laboral de su contrato colectivo y la ausencia de estrategias de negociación acordes al nuevo momento no existían. Por otra parte, el líder se mostraba precavido en torno a hasta dónde podía actuar dentro de este nuevo gobierno. Su filiación setemista también constituía un punto en su contra, en un momento que se consideraba a los charros, a los setemistas, como no sindicatos representativos y se favorecía a otros sindicatos más democráticos. Finalmente, la mayor decisión de los trabajadores por conseguir sus demandas y con exigencia de que fueran encabezadas por el líder, llevaron a que el movimiento se iniciara el 12 de enero con paros y estallara la huelga general finalmente el 25 de enero. El proceso de resolución de la huelga fue realizado por el SUJOIM como representante legal en cada una de las plantas, llegando a un acuerdo con la mayoría en una semana, dado la posición clave en el sector automotriz que ocupaban estos maquiladores. Finalmente, los otros actores en el conflicto. El movimiento cobró visibilidad por la cobertura que se le dio por las redes sociales, en donde se movilizó a los trabajadores con información a medias, en donde las consignas se mezclaron con lo económico y la exigencia sindical, que iba desde destituir al líder hasta desaparecer el sindicato. La demanda sí recoge en parte de descontentos que existen particularmente en cuanto a cobre de cuotas y representatividad del líder sindical. Sin embargo, el movimiento no puede ser construido a partir de los medios virtuales y de quienes encabezaron estas protestas. Primero, porque borra todo el contenido histórico que he enunciado, y segundo, porque solo un porcentaje de los trabajadores, entre 3.000 y 4.000, estuvieron en esta movilización. Una fuerza laboral de 30.000 estuvo dentro de la planta. Eso hay todavía que explicarnos. Ciertamente, les dio visibilidad e influyó como presión mediática para resolver el conflicto. Sin embargo, la otra parte de la historia, los que siguieron dentro de la planta, no ha sido recuperada ni contada. Una evaluación más clara y precisa amerita una investigación más profunda. Una nota final. El movimiento parece indicar que, pese a que se asoció al sindicato de minero, este no tuvo una participación directa. Y sí, por el contrario, otras instancias laborales, como abogados y otras opciones sindicales, que también desean participar en nuestra nueva etapa sindical. En ese sentido, Matamoros es un laboratorio para visualizar la reconfiguración de las relaciones laborales en espacios altamente sindicalizados. Habrá que ver lo que acontecerá en espacios con sindicatos de protección, que también tenemos muchos en la frontera. Para Radio Educación, Cirila Quintero Ramírez, del Colegio de la Frontera Norte, sede Matamoros. Gracias. 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 Gracias.